ahora sí ahora sí yo creo que el que estaba conmigo ahorita ya llegué no sé por qué razón no se veía estaba donde no tenía que estar pero yo quiero compartir con ustedes hoy estoy con mi familia yo vine para caberá con mi hija a ver a mi nieta ya ven estos dos hombres bellos que están aquí que ese es el que me tiene enamorada mira ese chiquitito ese chiquitito que no quieren mirar para acá estamos desde spokane washington porque a la chulita se le antojó mudarse lejísimo lejísimo pero yo quiero que vean este sitio tan espectacular esto estamos entre la montaña en washington estado en el noroeste de eeuu hace un frío pelo hay un muchacho corriendo por ahí sin camisa yo no sé ni cómo lo hizo pero déjame después yo no sé ni cómo voy a mirar la cámara pero mira qué bello esto mira qué paisaje tan bello estamos en la misma ciudad porque ellos anclaron la ciudad entre la montaña y entonces tú vas a ver que le voy a enseñar la belleza de este sitio voy a ir poquito a poco para que usted no se maree porque yo misma me mareo mira la ciudad que está anclada en la montaña mira para allá era que río tan espectacular aquí son las 2 y 14 de la tarde y hace un frío gente hace un frío apagó pelu 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 entonces dentro de esta ciudad hay un montón hay montones de cascadas verdad eso es lo que distingue spokane que dentro de la misma ciudad tiene cascadas que de hecho yo todavía no hemos llegado a ver a ver las cascadas cascadas pero aquí hay mucha caída uy jesús yo le tengo un miedo a las alturas mira qué belleza y la ciudad allí y qué bello porque en washington jamás pensé este espectacular y el frío que ni te cuento por eso es que tengo el spongebob puesto mira y va rapidito por ahí para abajo ese es agua y congelar que es lo que está allí vemos porque todavía hay nieve por las esquinas si vea ya quería cosa blanca por allá abajo de todos de ser nieve y hace un frío y mira yo vine a ver esta gente que está aquí mira esto era mis razones de ser y esa del medio que es la hija mía y los nietos míos con el bisnieto mira para allá un enchule que tengo con este mira con este que tengo el enchule mira para allá o a divorciar por él y por aquí déjame ir que esto es bello ellos aquí sí que camina mucha gente que hacen el senderismo mucha gente caminando mucha gente compartiendo digo parece que esto está cerrado aquí está cerrado pero hay muchos 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 puentes muchos puentes peatonales donde tú puedes pasar ay mira qué lindo acá uy yo lo miro y me mareo me da cosita me da un mareíto Washington aquí estamos lo que hicimos fue nos fuimos a una callecita que hay arte pinturas bellas por todos lados el sitio está espectacular por aquí hay una competencia de pista y campo allá hay otra no se puede abrir los ojos no se puede abrir los ojos esto es bello si viene por aquí a saludarlo así que me voy para seguir con esta gente bella y preciosa a caminar por ahí gracias por estar aquí mua 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 mua